Te voy a hacer llorar Te voy a hacer sentir, así con mi destén, aquel divino dolor Que una vez con tu infamia hizo sangrar a mi pobre corazón Los días y los años pasarán, pero jamás y nunca olvidaré Que en pago de este amor me diste al fin traiciones Causándome, quebranto y te juro Que no descansaré, buscando una ocasión que tengo que encontrar De tenerte en mis brazos y de nuevo aquí en mis labios Te voy a hacer llorar Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir El daño que me hiciste lo tienes que pagar Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Te tienes que pagar lo que me hiciste a mí Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Te voy a hacer llorar, te voy a hacer llorar